El escritor nicaragüense Sergio Bustamantes manifestó que es importante que los padres de familia desde temprana edad les fomenten la lectura, ya que traen muchos beneficios. Es una de las piedras angulares para la adquisición de conocimientos, ya que los acompañará a lo largo de sus vidas y permitirá adquirir mejores conocimientos. Y la lectura, especialmente desde casa, no dejándolo como una responsabilidad meramente del colegio, es un aspecto esencial para que los niños y niñas de hoy en día, que en unos 10, 15 años ya van a representar la fuerza laboral del país, tengan pensamiento crítico y además de ello, construyan habilidades internas a nivel de, por ejemplo, expresarse mejor ante las personas, el poder escribir también, no solo como el dictado que normalmente nos ponen que repitamos tal y tal palabra y letras, no. Darles significado también esas palabras de una manera concreta en la que ellos puedan desarrollar a plenitud sus capacidades. Bustamante da a conocer qué tipo de lectura se debe fomentar dependiendo de la edad. Principalmente se debe conocer al niño y la niña. Si yo, por ejemplo, tengo un hermanito, una sobrina, un hijo, que sé que le gustan los dinosaurios, voy a empezar motivando la lectura a través de esos personajes que yo sé que le van a cautivar. Si, por ejemplo, a mi hija no le gusta para nada la cocina, no tengo que llegar con un librito que hable de recetas, por ejemplo, porque lo que vaya a crear en ella es el rechazo. En principio, si la estoy obligando a leer y en segundo, si es un tema que no le interesa. Lo mejor entonces con los niños es acercarse con una temática que sabemos que ellos los va a cautivar. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos mi primer libro para niños que va aquí el tapir elegante. Y si yo sé que al niño le encantan los bosques, las aventuras con los animales, yo voy a venir con este libro. Y no solo basta con eso. Otra técnica importante es cómo nosotros transmitimos ese amor por la lectura. Si me ve, por ejemplo, yo entiendo que muchos de los papás, mamás, tal vez no sean lectores asidos, ¿no? Todos los días. Pero si, por ejemplo, ellos en su día a día de pronto toman un libro como para que haya un ejemplo y que los pequeños vean que ellos también tienen interés en el aprendizaje, entonces por ahí va a haber una forma muy interesante de poder cautivar a los pequeños. Y mejor todavía si nosotros leemos con entusiasmo. Si, por ejemplo, vengo yo y tengo esta página, como pueden ver acá, y le digo, mira, ¿qué hay acá? ¿Una fiesta parece eso? Si me ve con las ganas de yo también estar en la fiesta. Y también le digo, mira, ¿y el pollito qué está haciendo? Está bailando. Entonces vos estás transmitiendo energía, estás transmitiendo un deseo de que él también se emocione y se meta en la lectura. Noticias 12, Darlen Tellez.